Hey Kondo equipo como están? Bienvenidos jueves 23 de noviembre del 2017 y yo soy Kid Muchas gracias a todos por seguir en este canal porque el día de ayer estaba jodidamente cansado Muy mal, he andado enfermo de la garganta No pude subir cápsula lupina mañanera y muchas gracias a todos por comprender eso y el apoyo Pero ya estamos acá otra vez Resulta que en su sección de EA EA con EA Hay un problemita, un detallito con las loot box Y ya hemos hablado de esto las últimas dos semanas yo creo Pero la pinche bola de nieve se está haciendo gigantesca ¿Qué tan gigante se está haciendo esta madre? Pues en Bélgica aprobaron una ley para que esta onda sea... Bueno, determinaron que esto era apostar Y pues... ¿Qué se le va a hacer? Cuando un juego tiene apuestas directamente se va a categoría para adultos Entonces Overwatch no sería para teens sino directamente para AO, adult only Star Wars no sería para mature sino directamente para AO también Y estos juegos no pueden ser exhibidos en estantes como normalmente Se tratan básicamente como películas pornográficas Así de extremo está el asunto Todo eso fue por el tema de las loot box El tema acá era el juego de Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts Pero ellos también mencionaron que juegos como Overwatch por ejemplo Tienen este sistema de las cajitas, ¿no? Lo consideran una apuesta porque en realidad el cerebro no distingue entre Si estás ganando o no ganando dinero Simplemente distingue que estás ganando algo Y esa misma emoción es la que puede convertirse en una adicción Más allá de eso, se sigue extendiendo la propagación de esta nueva... No sé cómo decirlo... Esta nueva actitud en contra de las loot box a nivel leyes, gobiernos y todo esto Y Hawái también está en camino a prohibir este tipo de cosas Incluso ellos citaron el ejemplo de que Star Wars Battlefront 2 Es un casino para niños Para que los niños sigan gastando, ¿no? Ellos aplicaron la clásica ¿Quiere alguien pensar en los niños, por favor? Los niños y la juventud, la madre, queremos evitar esto Si no se podemos hacer a nivel federal Lo vamos a hacer al menos a nivel estatal Que aquí sí podemos mover las cosas a nuestro gusto Y... Van para allá Van a que esto también sea considerado una apuesta Y se va a tener que mover muchísimas cosas, gente Habíamos hablado hace poco de que la ESRB tiene dos tipos de categorías de apuestas Apuestas virtuales y apuestas reales Las apuestas reales sí van directo a un juego solo para adultos Y las apuestas virtuales pues se pueden manejar de team para arriba, ¿no? Pero aquí... El problema... Es que si la ley lo está considerando como una apuesta Vale madre la ESRB Porque la ESRB no es ninguna ley Es una asociación que está categorizando los juegos Pero si la ley dice que esto es apuesta Eso es apuesta y punto Entonces tendrían que prohibir la venta de este tipo de contenidos a menores La ESRB O la ESA mejor dicho Que es la asociación que regula la ESRB Ellos pues comentaron para Polygon Que en realidad ellos siguen en su postura Estas madres, la lootbox Es una decisión de la persona comprarla Que te ayuda a progresar O te da algún beneficio dentro del juego Ya sea estético o en realidad pues Te ayuda a pasar algún nivel, ¿no? Y que siguen en su postura De que no son apuestas Entonces va a haber un bronco de ahí Ya se hizo en Bélgica Se está haciendo en Hawái Y la ESRB sigue montando su macho Va a haber pleito ahí Van a estar de pique estos dos güeyes Porque a la ESRB no le conviene Que se considere apuesta a través de ley Esta clase de juegos Pero va a pasar Tiene que acatar las leyes esta organización Y ni modo Si son las cosas Vamos a ver también como les va a las compañías Que van a sufrir bastante con todo este auge de la lootbox 2017 todo tenía lootbox En 2018 A ver como les va Yo sé que ustedes pongan en los comentarios Son apuestas No son apuestas Le han pagado para que les den lootbox Les encanta esa emoción que sienten Cuando van a Comprar alguna cajilla O abrirla Pongan en los comentarios Pues me despido Nos vemos el día de mañana Gracias por ver, suscribirse, comentar ¡Diviértanse! Eh, eh, eh Y mi café Acá está Uy, el último trago Uy, el último trago Acá está Gracias.